Daf haf, o más deis líneas de inicio. Tane taná kameh delbizhá barrabá, vayakrebetá olá, vayasihá kamishpat. Así está escrito Shemini en el asunto de la inauguración del Mishkan. Sacrificaron a un corban olá y fue feito como la ley. ¿Qué ley? Que Mishpat olá nedabá. Ya que ahora está hablando de un olá obligatorio que era para sacrificar la inauguración. Y donde el Torah especificó las reglas de olá en olá nedabá. Pero allá va a ir Krah, que ya enumera todos esos tipos de corbanot. Y en olá corbanom en abakar, el primero olá. ¿Cómo inicia para allá? Adam ki akrib mikkem. Y dice así, es que un corban nedabá. Cuando la persona ofrece un corban. Entonces, dice aquí el Torah que debemos aprender un olá obligatorio. De un olá nedabá. ¿Qué es lo que aprendemos? Que precisa semejá. Así como está escrito en olá nedabá. Que precisa semejá. Entonces, también es el olá obligatorio. Si hay miloím o cualquier olá obligatorio como olá de olá treía. Entonces, aprendemos que es necesario semejá. ¿Por qué? Que no faiz semejá. Está cierto. Onde vimos que faiz na vespera. Ese emora entiende que no faiz. No te ha obligación de faizzer. Ni na vespera. Si queres, faiz. Mas no pode por... Ya que no es obligatorio. Díselo así. No pode porque... Mixtamesh me vale jaim. Si no te ha obligación de faizzer eso. Ahí pregunta el B. Kegger. Entonces, también en jole proibido. Si no es necesario, no pode. Porque ya que te que se apoyar. Que por eso mixtamesh. Porque se apoya mejor cojo. Entonces, eso es llamado también. Abodá ve Kodashim. Está aproveitando de Kodesh. De cualquier forma. Peshat es. Que no ten obligación de semejá. En Shilamim Chobah. Y mismo que Shilamim Nedabá. Certeza ten semejá. Tanto en Jolá Nedabá. Como Shilamim Nedabá. Está escrito semejá. Y ve Shammai no aprendió. Como vemos en Anosa Mishnah. Que Shilamim Chobah no se fai semejá. Entonces, por eso. No da para aprender por Binyan Ab. Por una simple comparación. De Chobah para Nedabá. Y precisamente ese pasuch. Vaya a ser acá Mishpat. Para nos dice que aquí sí aprendemos. Porque si es Betilel. Continúa. De ahí Betilel. Que van de Gamre Shilamim Chobah. Mishamim Nedabá. Ola Chobah no me lo tíbe quera. De Gamre me Ola Nedabá. Ya que en la Mishnah Betilel dice. Que se trae Shilamim Chobah. Ola Chobah no se fai semejá. Porque en Anosa Mishnah Betilel semejá. Entonces, también es claro que la Mishnah Betilel es como la Mishnah Betilel es como la Mishnah Betilel es como la Mishnah Betilel. De Iman me Ola Chobah gámre. Pero la Chobah gufa va a que la... Tal vez... Esa de la Shah Betilel también. Va a ser acá Mishpat. Es necesario aprender que Ola Chobah precisa semejá. De donde aprendió. Va a ser acá Mishpat. Ahora, O que dice la Mishnah que Shilamim Chobah. Precisa semejá. De Ola Chobah. Chobah de Chobah. Y no como entendimos de Ola Nedabá. Y que ganíamos con eso. Que esa barata que falamos. Vaya a ser acá Mishpat. El Kuleyama. También para Betilel. Porque precisa Ola Chobah. Eso Ola Chobah gufa. Vaya kela. Que eso va. Vaya a ser acá Mishpat. Responde. ¿Más en Anosh Mishnah Betilel? De lo gamre. ¿Por qué usted acha que Betilel no aprendería Shilamim Chobah de Shilamim Nedabá? ¿Qué es Metsuín? ¿Cuál es la lógica de diferenciar? Nedabá es un corban más frecuente. No tiene data fixa. ¿Cuánto hay que la persona que ofrece? Por eso. El Torá falo semijá en Edabá. Y no da para aprender para Jehová. Que es menor frecuencia. Si esa. Si tiene Pirjá. Entonces. Me Olat Chobah name lo gamre. Sheken Kalil. ¿Cómo usted va a aprender? Shilamim Chobah. De Olat Chobah. ¿Qué va a hacer acá Mishpat? Olat. Es más jamón. Porque se quema todo. Tal vez por eso. Precisa Semijá. Entonces. Responde esa última pregunta. Atiame Benaya. Shilamim Chobah. Shilamim Chobah. La verdad. Para ver y leer. Aprendemos dos dos. Shilamim Chobah. Que es Shilamim Chagigá. ¿De dónde se llama que precisamente Semijá? De Bame Atzah. Certo. Se llama cuando aprendemos dos dos. Shuntos. De Olat Chobah. Y de Shilamim Nedabá. Cada uno tenemos la Pirjá. Y vamos a punto en común. Porque vemos que no es a causa Kalil ni Metsuim. Porque otro no es. Tiene esa característica. Entonces. Atzah de Ashabé. Que un Corban. Yajid. Que precisa Semijá. Y también Rajiv presenta. Ten común. Nesajim. En Corban y Ajid. Que precisa Nesajim. Acompañar de conviño. Y eso encontramos. Que precisa Semijá. Tanto en Olat Chobah. Como Shilamim Nedabá. Entonces vamos a aprender. Todo que tiene esa característica. Que Corban y Ajid. Y precisa Nesajim. Va a precisar Semijá. Como Shilamim Nedabá. Hasta aquí. A primera parte. Ahora. Pregunta a Gemara. Nos falamos. Que para Bechamay. Ahora estamos entendiendo. Shilamim Nedabá. No se faz Semijá. Porque no precisa. Así estamos diciendo. Que si no aprendió. Dene Ledabá. ¿Vesabre Bechamay. Shilamim Nedabá. Lobá o Semijá. ¿Será que no precisa Mesmo? Vea Tania. Amar. Biosi. Lo. Necholegu Bechamay. Betilela Semijá. Asma. Shitzarich. Tanto Bechamay. Betel. Concorda. Que es necesario Semijá. O Corban. De Hagigá. Precisa Semijá. Amar. Necholegu. Al Tekef. En Semijá. Shechitá. Como antes falamos. Discutieron. Si es necesario. Logo. Shilamay. No precisa. Ser. Una secuencia. Puede haber interrupción. Y por eso. Antes falamos. Que se faz antes. En el. Yom. Tob. Obetidomrim. Sarich. Precisa. Tekef. Esa discusión. Entonces. ¿Qué dice? También Bechamay aprendió. Shilam. 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 Entonces. ¿Por qué faló. Que abarraita. Como Bechamay. Con certeza. Abarraita. De Kule Alma. Como acabó. Después de Farah. Que aprende. De Bama Atzad. Responde. De. De. Machlok. Tana. o de amar que hay tana o rb ishac que entendió que pavichamai no precisa semilla así tengo otro tonado de tania maravillosa bariuda al tecno se me casó hitas y tzarik y le dices al inverso cuando presisa semilla presisa ser logo al mannich liku a la semilla asma so que en shalamech agiga discútenci presisa semilla si besamari me no tzarik y le dame un tzarik a vechamai no presisa semilla bechalal por eso vallona mishná según esa idea que shalamech agiga se fa si no tov y no se fai semilla y le dame un tzarik tan rbana agora va a trazer algunas historias que acontecia en esa época de hilel y shammai relacionas a esa discusión que estudiamos en jaqigá que la primera discusión que existió entre los hajamim semilla si se faiz semilla en yom tov esa que estamos estudiando aquí si permitido faze semilla en yom tov según la versión que falou que si faiz semilla para el bechamai eso que faiz antes porque prohíbe faze en yom tov tan rbana ma'asé be'ilel azakén she'vi'olato la'azara l'ismuch alea be'yom tov ilal propio ilal azakén teros recorban o'la en yom tov na'azara que o'la traía para faze semilla y después she'vitá quiere decir aquí tengo esos los dos asuntos que vimos que discutan la mishnah si se faiz semilla y segundo si se sacrifica o'la be'chamai falo o'la es gaboa no se faiz totalmente cuando va a o'betile betile no me ve'im shilamim ve'olot ve'zomchim ale'en somchim a sobros doi sobr shilamim sobr e'olah habro alab tamidei shamai azakén se reunieron contra eli abordaron a eli os alumnos de shamai ambrulo matiba shal be'emazzo que ese animal aquí entendieron que era o'la si e'olah no podes tracer en yom tov y claro que y'olah no podes discutir y más ainda que eli es el propio rabino que discute con shamai y aquí somos alumnos de shamai mas y'olah como sabemos era humilde como estudiamos en shabbat lamed alef eso que trajo así merob avanaoto shilil aya me shanem y penea shalom como sabemos en llevamos a maché que puede mentir por shalom entonces vamos ver el no quis dizer si e'olah hay po'sofazer elimintiu chifaló amalahem nekebah hi buzibhe shilamim vebetia efemya no como voces shashan si e'fe mea certeza no e'olah olah es zahar imolah korbanó minabakar zahar tamim mea kirbeno olah siempre zahar shilamim pode ser nekebah pode ser zahar o nekebah shilamim entonces si e'nekebah ser tesa es shilamim si e'por semijal todo bene tiene segunda discusión mas a'eli no viron a'eli fazendo semijal talvez no va a fazer semijal mas sacrificar shilamim concordam vechamai que pode kiskez lahem biznabah ve'alhulahem messiah no rabo de rashi mashma que hilel propio levanto poco rabo para que le sa'en que son que e'nekebah que e'le atotam shiyu seburim shi'nekebah por qué porque parece que afemia que levanta o rabo porque si levanta va a ver si e'za jaonekebah mas debe ser que eso e' acostume de afemia que un poco me e'o rabo así que e'le atotam para confundirlos así fes y le'el y elis alhul fueron embora mas después de esa historia nesedía oto ayom gabraya y adam shi'l bechamay al betilel ubició lukó aloha que muotan shi'l bechamay shi'l bechamay shi'l bechamay shi'l bechamay tina un aluno de shamay shi'l bechamay shi'l bechamay benbuta mencionado en baob atra en la historia de hordus había aparecido baban benbuta en la fdalet shi'l bechamay hallah shi'l bechamay y aly se comportó diferente la contenta de hidal eli era de bichamay masabiyah kalla kalla kono bitilel y no dejaron no dejó que fixen la laja como vechomán como le fez para demostrar que como hoy le él y le trouxe todos los mejores gatos de Yerushalayim o Belias también machos para demostrar que hola poder son que dar y el cápsulaje es un pasuch en la vida por eso menciono ese lenguaje Rashid y Me'ulim los mejores entonces afo dice como Nazara si son Jolim no puede trazer animales Jolim para Nazara porque ainda no santificó Rashid y la gente no puede hacer nada para Nazara en el hogar el hogar el hogar y le dijo y dijo que todo lo que quiera para escuchar va a escuchar Quien quiere venir a hacer semejá, porque puede hacer semejá para demostrar que trabaja como Betilel. Pero dice, o rachás, que lo mejor que dice es, ¿Cómo se le ha creado? 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 Porque ese es el principal punto. El asunto de Mahaseh comenzó que era hola, y él inventó que era femenina. Entonces, lo que tiene que demostrar eso, y más que una semejá a eso, sería de la banane, sacrificar hola de la oraita. Y a otro día, se le ha creado un hombre de Betilel, y se le ha creado un hombre como Betilel, y no se le ha creado un hombre como Betilel, y no se le ha creado un hombre como Betilel. Entonces, después de eso, ese día, ¿entendieron? El asunto de Mahaseh, que era un hombre como Betilel, y no se le ha creado un hombre como Betilel, y no se le ha creado un hombre como Betilel. Amarlo, mazo semejá, que es esa semejá, que vos está haciendo? Amarlo, respondió Waluno de Betilel, mazo semejá, que es el silencio, que vos debería ser calado. ¿Por qué está hablando? Waluno de Betilel, caló a Eli con un grito, vealaglo, que si Eli no se dejó convencer, discutió, y mantuvo su opinión, que puede. Waluno de Betilel, Waluno de Betilel, fue embora. Amarabaye, ilgajaitzuma, menama de amalejabre milta, lolida de milta, tafe y menama de amalejabre. Aprendemos de esa historia, que un tamid jajam, que su compañero faló alguna cosa, algún tipo de ofensa, una palabra a más, no responda para Eli más lo que Eli recibió. Que se puede responder, si entiende que otro está errado, mas no mismo nivel, como aquí. Iu amale, mazo semejá, bekamadele, mazo shetiká, respondió con el mismo lenguaje, y no más severo o fuerte, porque Eli ten razón, para no pasar por, despreciar a un tamid jajam. Mas al mismo nivel, no es desprecio, porque apenas está respondiendo. Tania, agora va a trazer, duas barretos, semelhantes que aprenden, o menciona a discusión. Debe chamay, betiler, con los motivos, agora en relación a hola. Por que discuten, cual es el motivo de cada un, en asunto de hola e nyonto. Tania. 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 en un lugar que no se puede hacer un maldito aprenden a obtener un calma chomer de Shabbat para el día de hoy si Shabbat que no se puede hacer un maldito que prohibido a la cocinar para el pezón particular puede hacer maldito para el Cábado en Shabbat puede sacrificar a las mujeres vamos a recuperar y que no se puede hacer maldito que todos pueden consiguir en casa todos se pueden dar contigo todos nosotros no se pueden hacer un maldito si hasta el Shabbat pueden hacer maldito responden a los malditos haces no les puede llevar y las mataron a la cocinar Eso no es prueba Encontramos En ofrendas Que afuera O propio Que no puede sacrificar La gaboa Entonces es como Que no me escribimos Entonces Mesmo que mutales Mesmo que puede cocinar en casa No puede sacrificar Que dice que Eso no depende De gaboa o motivo Para permitir Entonces no hay calvajó Esa pilja Mas ahí Betilel Encontró un motivo Para explicar Eso no hay pilja ¿Qué te da ver? ¿Por qué no se sacrifica Afilo que en gaboa Porque no ten data fixa Puedes hacer cualquier día De aduanos? Ola de ella He hadat a niom tobo Tombo to Calvachomer Ambrulahem Bichamai Afzo enkabu Al azman También Ola de ella No ten fixo Un día Porque ten toda Festa Faz Primero El primero Yom tobo Y le puede trazer En toda Festa Todo Hola Mohed Y el último Yom tobo De chag Ahí Afilo que Menea Haceret Tudamos Que Habif Asmua Para Pazar Kasa O Seis Cosas Para Tashlomim Todo el mundo Concorda Que Menea Haceret Tashlomim Podet Haceret Corban Chagigah Si no Tros Durante Toda Sukot Yom Makhor Zah Kalar Kosh Keren Pesah Shevish El Pesah Tamiin Podet Razer Ambrulahem Bet Yel Afzo Kabu Al azman Esa No Pregunta Afzo Olay Chagigah Que Vos Tata Trazendo Proba También Tendata Fixa Ditran Abar Arrege Belohag En Hay Abajari Uto Si Pasó Festa Ya No Tras Más Perdió Amis Va Entón Que Resposta Esa Más No Un Día Tengo Uma Semana Para Fazer A Rashi Acresenta Ya Que Tengo Límite De Tempo Kosh Shevish No Va A Conseguir En Hol Amo El Por Eso Poden Yom Se Considera Cabo Alla Zmano Yeslachos Pregunta, ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Ach, Hashem, hace lejonenfe, ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Todo con eso derruba o calma homer? ¿Puede coziñar, hermano? ¿Puede para el corban? ¿Por qué todo lo ha hablado Lachem? ¿Ambro la embetile? ¿Va lo que me va a llamar Lachem? Falamos encima ese pasok antes. No, no inicio la sugiá. Que aprendió ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿7 días más años? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Puede lo que va a llamar Lachem? ¿Todo con el corazón? ¿No se ha llegado a llamar Lachem? ¿Ambro la embetile? Responde ¿En qué matamos a Lachem? ¿Ai, ¿Puede para que te acento a Lachem? Responde ¿Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? ¿No para escruir Gavua? ¿Que no puede coziñar para Goyim? ¿Y no para cachorros? Claro que ¿Cutim? ¿La Udav? ¿Qué hay por causa de la censura? Lachem? ¿Va lo que va a llamar Lachem? Esa guisa original ¿Abbá Shaul? ¿Ombrá? ¿Va la lluvia? ¿Abbá Shaul? ¿Cómo es esa barraita con otro lenguaje? ¿Mas el mismo asunto? ¿So muda la primera parte? ¿Depues no va a repetir? A continuación es la misma Faló Betilela así ¿Uma ve macon? ¿Se kirateja se toma? Kirá trabeja petujá Sí, Shabbat Que tu fogón Kirá es donde colocan las panelas Como estudiamos en Shabbat Pero es kirá O día de Shabbat Que tu akira está fechada O fogón de tu patrón O altar O mezbeach De la Cádiz Barucho Está abierto Porque se sacrifica La corba En Shabbat En Shabbat Bincón Si kirateja petujá En Jantó Que tu fogón Está abierto En la Cádiz Que la raveja petujá Con Shabbat Que puede Fazer corban De la Cádiz Barucho Y así dice la lógica Si no hay Shabbat Que no sé Si no hay Mesa Y de tu patrón Vazía Y ahí Ahora estoy Lo mismo ¿Va Máy Kame Falge? ¿En qué discuten Esa segunda Barretas Bashaú Con la primera Mor Sabar Ne darime Ne darime Ne darabot Que dime Mostrar En Kerebim La primera Barretas Faló Bashaú Ne darime Ne darime Ne darabot Yohijú Si Bashaú Responden Yohijú Que dice Que me tiré Con corda Como nos explicamos Si no No hay Proba Me tiré Con corda Que ne darime Ne darabot No puede Yohijú Más Babá Shaúl No faló Esa respuesta Entonces No usa eso Como argumento Porque sustenta Que si Se faz Ne darime Ne darabot Yohijú Para betilel Entonces No puede Falar Yohijú Ahora De eso Va a continuar Algunos detalles Sobre Ne darime Ne darabot Amar Rabuna Delibre Aume Ne darime Ne darabot En Kerebim Yohijú Para que En Kerebim Que betilel Tambien Prohíbe Ne darim Ne darabot En Yom Tov Como vimos En la opinión Inicial De Mishnah Enosa Así Plikó Aula No Falar No El problema es no dejar el último día y el último acontece en los años, ya tiene el tiempo limitado. Porque puede ser que estudiamos antes, y si es Sukkot para una piñón o para dos, Sukkot es el principal, o porque pasaron los tres quesidrán o porque para vivir a Zabar Shimón, todo depende de Sukkot. Eso que se llama Ones Leyo Maharon. Si acontece un Ones en el último día, estudiamos en Eirajim, que tenía 30 días para, no, un año para rescatar, batear el Jomá. Y Eirajim no me voy a rescatar, iba a rescatar el último día y aconteció Ones. En esa cara se escondía el comprador para que el dueño no volte a recuperar. Entonces se aprende de eso para tefilá. Tashlumín puede recuperar tefilá solo si fue Ones. Si es que sí, o te veo un imprevisto y no rezó Minjá, o faes Arvishetai. Mas a veces hay un imprevisto acontecido en la última hora. Y antes tenía tiempo. Intencionalmente le digo, no, voy a rezar después. Estamos hablando que no por Minján. Un día que de cualquier sitio no te Minján. Y le digo, voy a rezar más tarde. Y ahí es que sí. Hay una gran discusión. A la jaque también se llama Ones y puede hacer Tashlumín. Entonces dice, ahora no es así. No es Drabanan. Afilo mi dioraita, no me lo jazú. Nedarín venedabot. No es porque será. Pelatorán no es apto de trazer no Yomtob. Y aprueba. De a shete alechen de chobat hayomnín. No veleka le mizá shemayishé. De no dochelo, te shabab lo Yomtob. Traes un ejemplo. Semeliente a nadarín venedabot. Hazar los dos panes de Shabuot. Esté alechen el colmán de Shabuot que acompaña a dos que pasimos. Y no puede hacer los panes ni Yomtob ni Shabat. Tiene que hacer en la véspera. ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer? Porque puede hacer antes. Entonces, como Nedarín. Porque puede hacer antes. Pero allí no tiene Shemayishé. Porque eso es en Shabuot todavía. No es un colmán que puede trazer cuando quise. Y mismo así, lo doché. Que es el que me en la Torá. Lo que puede hacer antes, no puede hacer en Yomtob. Eso aprendemos. De afiá, de este alechen. Y eso es motivo para Nedarín venedabot. Para esa misma opinión que estamos hablando. Que no permite Nedarín venedabot. Habar Besachat. ¿Qué hay? Si transgredió. No importa. Intencional o sin querer. Y fue Shekitan. De ese colmán. Nedarín. No ve tan migdash. La pregunta es. ¿Puedes continuar a hacer la Zerika? ¿O para no medio? Y va a ficar pasul. Raba Amar. Raba permite hacer la Zerika. Para que pueda comer. ¿Te haces lo que no podía? Ahora ya fue. Ya fue la Shekita. Ahora ya fue la Zerika. No hay pasul o corban. Si hace la Zerika. Es decir. 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 Zerika. Es decir. Es decir. Es decir. Es decir. No ten carne. No ten carne. Podría. Te falado. Nos camina. En olá. Olá. Nos daba. Más. No ten carne. No ten carne. No ten carne. . la báfalo todos los motivos que permitimos terminar el fase de rica para que possa comer carne de cualquier objeto aquí no ten carne se ya hola o que se perdió la carne entonces ahí no vamos permitir dedicar a va a ficar pasó ni va a quemar y se murió para él y no importa o se murió más para el segundo motivo más cal de la bábar abu nazarí que hace rica mismo sin carne para que la bábar abu nazarí que cacer me tibé la última pregunta que se accede se chata no lishman ozkevasi indeshamuot kefeja hita shi no lishman dizrashi por exemplo el lugar de pensar le shem shalami cibur que el corban pensó le shem ola y que falamos al regra kola zubakhin senesbihou shelo lishman kishirim likareb y puede komeher elashello alula bialim le shem hova aquí también eso no va servir como obligación más el corban el kasher o si se chatan belifrezmanam belifrezmanam anticipó o atrasó en otra data feche hita antes de shabuot más eran corbanó que se separó para que quim se acer o atrasó y fes depós de shabuot kefeja agora entonces también es un corban inválido más el casher no sirvió para obligación más el casher y zarek vea basal y ochel que se separó para comer el carnaval y si se separó no se separó si se separó no podria se separó así como azahar se separó también se separó como se separó como se separó eso se separó no podria se separó se separó te fijas no que shabat ma fue o corban o herado no era shabuot o que fue shelo lishmo veim zarek urtza amela leakti de morim lehareb dice si zarek en shabbat valio o corban y poden quemar o se morim anoite que vemos im zarek diabadin lechatz hilaló tatskito sobe diabad agora vamos a analizar para rabah todo ben porque rabah falou que so permitimos fazer sedikah ali era nedarim en yom tov que ve diabad si fue sheshitah erado permitió fazer sedikah para comer en este caso entendemos que lehad hira no permite porque aquí no hay para comer porque en corban zibur no hay corban particular era de rabah una kashia rabah que falou que nedarim podes lechatz hilaló fazer sedikah só para permitiros morim entonces por qué no faz lechatz hilaló y por qué falo sobre el diabad kashia primero de ahí fica en pregunta veiba etima no hay mucho común que falo kashia y después más o más respuesta así que ten regras yad malají sobre esto y vaite imá shane shibut shabbat mi shibut yom tov no tepa comparar un shibut feito en shabbat en más chamul que un shibut de yom tov el shibut de zirikah por eso aquí no permite lechatz hilaló fazer sedikah sobre el diabad kema o se morim más de nión tov si shafir shikita permite sedikah para kema o se morim en la noche mientras lo tidamos después podemoschar el fijo no em a y o Gracias.